...esa época, ¿sí? Canta este tema que es bellísimo y lo va a cantar Camila que se vino del arco ¿Dónde estás? Del arco, Camila del arco se llama, ¿verdad? ¿Vos así? Ese, muy bien, va a agarrar los enrojás, venís acá abrí la boca y cantás sobre mí porque es que nadie viene a mí es la vida si no tener jamás con quien compartir el dar y luego te ruirá mi calor nunca una canción para así dormirme y despertarme luego en ti si sola me siento si sola tan solo en mí y a quién poder decir te te necesito te necesito pues yo nunca supe de amor solo de compasión por eso siento que solo solo en el sube en mí es tan inmenso este dolor esta sensación de saber que ya jamás volveré volveré a tener lo que no tuve ya se fue donde donde encontraré un rincón de besos donde te 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 quiero Me siento así, para todo sobre ti, y a quien poder decir, te necesito como yo, nunca supe de amor, solo me pongo por ti, por eso siento que. Solo estoy solo y solo tan solo en mí.